La verdad que eso siempre fue una necesidad de la gente y es algo que hace hincapié, como usted bien lo dice, el gobernador es vero, de estar del lado de la gente, de estar de los que más lejos, más cerca de los que más lejos están. Sabemos los engorrosos que son todos los trámites, estamos trabajando para que eso se facilite, pero una de las formas de facilitarlo también es estar, llegar a donde está la gente. Y esto es un ejemplo, digamos, de traer el Estado precisamente a cada barrio, a cada rincón de nuestra provincia. La idea es que esto se replique en todos los rincones de nuestra provincia y fundamentalmente en aquellos más alejados, donde le cuesta más a la gente, tienen que hacerse muchos kilómetros para poder llegar a un registro civil, para poder llegar a un centro de salud. Entonces, qué mejor de parte del Estado de brindar este servicio con todas las posibilidades que tiene. En un lugar, en un operativo integral, tener a salud, tener el aporte de CONIN, que es fundamental, poder hacer sus trámites en el NIACHEC, poder hacer sus trámites de DNI, poder tener un asesoramiento por parte de los trabajadores del registro civil, todo lo relacionado a la temática de la identidad de las personas, que es la que permite, a su vez, poder tener la identidad, es la que permite poder ejercer otros derechos que son propios del ciudadano chequeño. ¿Estas actividades vienen a quedarse en la provincia? ¿Se van a realizar en diferentes lugares? La idea es que se hagan en diferentes lugares. Tenemos precisas instrucciones del gobernador para que esto sea así. Es lo que se está haciendo, es lo que se va a seguir haciendo y creemos que este es el rumbo de estar del lado de la gente. ¿Tan buen resultado, ministro? Sí, totalmente. Usted lo vio personalmente. Nosotros hoy tenemos, en este momento, 53 personas esperando para hacer su trámite en el DNI. Y eso, que el trámite es ágil, es rápido. No es que estas personas, estas 53 personas que en este momento me informan que están esperando, no es que es porque se demoran los trámites. El trámite va rápido y se va renovando las personas que van llegando y van cumpliendo con su trámite. Este es un operativo conjunto entre la Fundación Conin y el gobierno de la provincia del Chaco. Conin está haciendo control de seguimiento nutricional, control de peso y talla en niños de 0 a 5 años. A 4 años. A 4 años. Y la Unidad Provincial de Seguimiento Nutricional de Desarrollo Humano está haciendo el control de peso y talla de niños de 5 años en adelante. También nos acompaña el Niachec, siempre haciendo relevamiento, acompañando y dando información. Está Iprodich, está el Ministerio de Gobierno con una aposta para DNIs, está también el Ministerio de Salud con una aposta de vacunación y además también hay certificado bucodental. Así que realmente un operativo integral absolutamente y bueno, se ve la cantidad de gente que puede llevar una respuesta inmediata. Eso es muy importante, estar en territorio y poder dar una respuesta inmediata a la gente. ¿Con qué se encuentra el Ministro cuando salen al barrio, a los barrios? Mira, realmente necesidades hay muchísimas, nos encontramos con eso y también nos encontramos con una muy buena respuesta de la gente. La gente realmente estaba cansada de los intermediarios, estaba cansada de ser vapuleada y de tener que ir a pedir todos los días sin recibir ninguna respuesta. Así que esto de tener respuesta inmediata, de que el Estado esté en el barrio y los pueda acompañar en el día a día y conocer de verdad la situación y no por una foto, realmente es una respuesta que la gente estaba esperando. Justamente hoy cuando venía para acá muy temprano, escuché los números que se dieron a conocer y decir, encabezar el rating de la pobreza a nivel nacional como gran resistencia, con un casi 80%, no recuerdo el porcentaje, no quiero decir, no quiero errar, digamos, el número, pero ya pasados los 50 es mucho. Cualquier número es alto y esos números representan a seres humanos, representan a personas, representan a niños, representan a adultos mayores, representa una situación que requiere un abordaje integral. Por eso CONIN hace y propone siempre que el abordaje sea de esta manera, que lo hagamos integral. Tenemos muchísima suerte y agradecemos que este gobierno entendió nuestra forma de trabajar y nos permitió trabajar en conjunto. Si hoy estamos todos en conjunto es porque nos pusimos de acuerdo en que el abordaje de la pobreza no tiene que hacerse de forma aislada, hay que hacerlo de forma integral. CONIN lo hace siempre en forma integral. No podemos trabajar solamente con el niño si no hacemos contención familiar. No podemos trabajar con el niño si no está documentado. No podemos trabajar solamente con el niño si su familia tiene algún tipo de patología. No podemos trabajar solamente con el niño si no sabemos si hay algún problema de discapacidad. No podemos trabajar con el niño solamente si no tiene documento alguna de las familias, porque eso no le permite integrarse y acceder a todos los derechos que tiene. Hablamos mucho de los derechos del niño, pero no nos ocupamos de que sean realidad. Hoy de acá se van con DNI, con vacuna, con control nutricional, se van con control obstétrico, pediátrico, control de talla y peso. Más allá de que CONIN solamente hace esos controles hasta los cuatro años, el Ministerio de Salud a través del gobierno provincial hizo una bajada de distintas áreas que permite atender a las otras edades, hasta todo lo que sea escuela primaria, 12, 13 años, a través de ProSANE. Y bueno, y a la familia en general a través de Iprodich, de Niacheg y de lo que es DNI. O sea, nos pone la verdad, nos alegra mucho que esto esté siendo un éxito, no por CONIN, sino porque estamos dando una respuesta integral que es nuestra metodología de trabajo.